¡Es hoy, gente! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Velasco. Mi nombre es Leo, más conocido como Chilín. ¿Cómo estás, Sarcrafo? Oye, cuidado. Bueno, tenemos, nada, unas noticias, cosas que contarles. Así es. Como ustedes pueden haber estado siguiendo nuestras redes sociales, para darme cuenta que estamos por anunciar algo, como que no hemos dicho qué es, pero sí, pero no. Como ustedes, bien saben, contamos hace... Unos momentos que, lamentablemente, no íbamos a hacer el broadcast oficial el día de Chilín. Lo libramos todos. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! No puede ser. O sea, bueno, ya, está bien. Perdimos el broadcast, pero tenemos que estar ahí. Sí, tenemos que ir. Tenemos que ir, como sea. Tenemos que meternos al avión, a la maleta y... O sea, mano, trepamos el muro. Ir, trepamos el muro. Sí, totalmente. No hemos visto, por lo menos yo, no he visto realmente, más allá del broadcast, que sí se ha hecho en español, obviamente, todos los años. ¿Cómo es por detrás el TI? ¿Cómo la pasa la gente? ¿Cuánto está el menú? ¿Cómo es el detrás de cámaras? ¿Cómo es el estadio, la arena? No sé si roban o no roban. Mucho más del detrás de cámaras. O sea, cómo realmente se vive. Exacto, esa experiencia. Yo no había visto algo muy profundo o realmente bien elaborado sobre esto. Y, cucha, con el equipo dijimos, no, tenemos que ir, tenemos que traerle esto a la gente que tanto nos ha apoyado durante todo este año, el circuito del DPC. David se ha preocupado tanto por mí. Y algo tenemos que traerles. No podemos defraudarlos, tenemos que ir a traerles algo de Seattle. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ir con todo el crew al International, a todo el evento, a meternos, que no sea. Y ustedes van a vivir la experiencia de cómo saltar muros con un skill, pues, de Heraldo a Imortal. Para esto, no fue tan fácil, pero tuvimos que pedirle ayuda, a nuestros amigos de PartyMatch. Exactamente. Obviamente, poder ir al TI y con los precios que tenían las entradas y demás costos logísticos, Seattle es una ciudad aparentemente bastante cara. O sea, ya podemos irles adelantando un poco de esto. Pero nuestros amigos de PartyMatch se unieron a nosotros y nos están apoyando para poder ir con el crew. Han ganado gracias a todos los donatelos. Muchas gracias ahí, PartyMatch. Bueno, mi querido Loco Wagner, entonces vamos a ir allá en modo polizontes. Sí, en modo polizontes. Que dicho sea de paso, tú vas a hacer el polizonte. No, tú también y también Sam y tal, la crew va a estar ahí también de polizonte, así que... Estamos muy contentos, va a ser una linda experiencia. Vamos a grabar muchísimo contenido, así que muy atentos a las redes sociales y a varios canales, ¿no? ¿Qué vamos a tener? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, un poco de todo. Así que estén muy atentos. Vamos a estar allá muy pronto, ¿ya? compartir absolutamente todo lo que podamos. Como dice Chile, vamos a treparnos, meternos por las ventanas de todo lo que podamos y donde sea. Entrevistar a los players también que van a estar allá tanto internacionales como todos los peruanos, que son bastante. 19 peruanos. Sí, vamos a traer los contenidos así en picante, en caliente, la reacción del público, la tribuna, la cancha afuera y todos los por menos de dónde comer. Dice, ¿qué hotel ir? ¿Qué hotel es bueno? ¿Cuántas estrellas? Todo lo que usted... ¿Qué estás pensando, Chile? No, tranquilo. Bueno, y todos los peruanos que vayan a estar en Seattle, porque de todas maneras hay peruanos en Seattle, no necesariamente que a nivel TI, pero hay de todas maneras, para que se acerquen y nos escriban por los DM si es que van a estar allá. Armamos un crew, una manchita de peruanos, hacemos algo acá con todos allá, así que 100% dispuestos a colaborar, a hacer cosas divertidas. De por sí tenemos un plan de contenidos ya muy achorado que el equipo ha hecho y vamos a estar full casi todos los días grabando, entrevistando, tomando fotos de todo, pero también encantado de recibir iniciativas, poder conocerlos, estar con ustedes allá. ¿Te acuerdas, Chile, cuando estuvimos en... En Estocolmo. En Estocolmo, haciendo una cobertura en vivo de la arena y de la nada se acerca un crew y un chico de Arequipa, creo que era, con sus pingüinos. Con pingüinos, sin maravilloso. Así que esta vez esperamos encontrarlos con sus celulares, con mi aplicación de Parimash Instaldaq, que bueno, gracias a Dios es que vamos a poder ir con total transparencia y se los contamos. Estamos muy, muy contentos y esperamos traerles pues lo mejor. Una palabra final, Chile. Nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Siganos en todas las redes que vamos a tener cierto contenido en Seattle. Cuídense mucho. Nos vemos.